Hablemos ahora de las últimas novedades de la taquilla estadounidense. Por una parte, el estreno de un polémico documental sobre una violación en el grupo en India en 2012. Reunió en Nueva York a algunas de las principales estrellas de la gran pantalla y además Liam Neeson vuelve a la cartelera con la cinta de acción Run All Night. Meryl Streep, Dakota Fanning y Freida Pinto asistieron al estreno mundial de India's Daughter en Nueva York. Este lunes por la noche. El documental, filmado por el premiado director Leslie Adwin, detalla los acontecimientos posteriores a la violación en grupo de 2012 en India que conmovió al país y al resto del mundo. Sin embargo, el largometraje ha sido prohibido en el estado del sur de Asia. Pinto, que es una de las productoras de la cinta, defendió su importancia. No se trata solo de un problema de India. Es un problema presente en casi todos los países del mundo. En 2015 no ha habido un solo país en el mundo donde no se produjera algún tipo de agresión sexual contra las mujeres y por ello se trata de una causa muy importante para mí. Por otra parte, Liam Neeson regresa a la gran pantalla con otra cinta de acción titulada Run All Night. El actor irlandés interpreta al asesino a sueldo Jimmy Conlon, a quien parece habersele acabado la suerte. Mi personaje era un asesino a sueldo para su jefe de la mafia, un irlandés estadounidense, y ha llegado a un punto en su vida en el que no tiene nada. Se distanció de su familia hace años y los fantasmas de aquellas personas que mató vuelven para atormentarlo. No sabe cómo enfrentarse a ellos, ¿sabes? Al único a quien se lo puedo contar es al personaje de Ed. La película reúne de nuevo a Neeson y al director catalán Jaume Cuyet Serra, que también trabajó con el actor en Non Stop. Run All Night se estrenará en Estados Unidos y Reino Unido el 13 de marzo.